y creo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de persista seguimos lo que es probando los dados como un error, vamos probando los dados de pirata vamos a ver si estos dados son buenos ok aquí estamos con los dados de pirata ok con quien nos tocó otra vez de Usa digo otra vez de Usa porque el video anterior con el de lado me tocó con uno de Usa el general de Samudan por eso son dados especiales creo que el tiene una versión antigua creo que no dejaba nada de esta versión doble 5 los dados pirata de la fusión Rico una de las fusiones buenas que hay Rico doble 3, da el otro doble los dados que el tiene son buenos 5-4, vamos a abrir juega, 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 6-5 loco, pero explícame palchi pero ustedes vieron lo que pasa con el lado, es un robo es un robo total es un robo total bueno loco estoy muy atrasado demasiado ok que el no se adelante ahí doble 4, no, 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 ya uno no puede confiar en esos dobles uno no puede confiarse en esos dobles no puede confiarse en esos dobles pero ya hay números bajitos para él vamos, poco longa, dale juega rápido cabrón ya ha hecho loco pero unos números que le dan Un número psicópata, doble 2, 4, 3, 5, 2, vamos a ponerlo ahí atrás, tengo que tener cuidado, eh, sí, mejor así, vete, vete, mejor así, no, 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 yo no quiero doble, yo no quiero doble, 5, 4, así, adelanta, adelanta, vete, 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 la vida se bloquea atrás de mí, a ver si él se bloquea, sigue avanzando, sigue avanzando, doble 6, 6, 5, doble 4, no, hasta que no me den un 7, yo no voy a abrir, hasta que no me den un 7, yo no abro, yo no confío en eso doble, ya, no, pero se me den un 7, ahora yo no voy a abrir, no, claro, que no, vamos a ponerlo ahí, si acaso se me va, tengo 10 puntos para caer atrás, que coño, yo no quiero doble, loco, todas dos si botan mucho doble, 6, 1, todas dos botan un pile doble, pero como que no, no, no cuadran, ok, se bloqueó de mi añe, jeje, tenía que bloquearse, para si darle un número bueno ahí, sí, ahí que se bloquee, que yo no quiero doble, que tú no entiendes, vete, me están dando todos los números menos un 7, doble 6, si me da un doble 6, lo cojo, mirad, le dan un 7, no, verdad, yo quiero un 7, vale, un 7, que yo quiero dar un doble 1, 6, 3, no, hago otra cosa mejor que un 6, 3, doble 6, doble 5, parche, pero es que yo no te voy a dar 5, 3, ya a ti, ok, doble 6, doble 5, 6, 5, ey, tan duro, y aquí muere tú, es rape, obligado tengo que estarte para abajo, da los dos, da los dos, da los dos, da los dos, juega, a uno, toma, te fuiste, creo que estás llorando, cuando tú estabas ganando, tú no estabas llorando, doble 2, ok, soy uno, recuerden que uno no se puede confiar, así que me voy de ahí, fácilmente el botón doble 5, y adiós todo, doble 6, no me voy a confiar a ponerme allá delante, 1, 3, ok, con un 5 me pongo en punto, con un 5 me pongo en punto, aquí está el 5, 3, acá me pongo en punto, no me quedo atrás, obviamente, tengo que avanzar, oh, él me va a querer caer atrás, sigue avanzando con esa, sigue, él sigue avanzando, y me coge el punto allá delante, ahí, si no me coge ese punto va a tener más ventaja, pero no lo cojo yo, mala suerte, te mato a 8, doble 3, te mato a 2, uff, loco, te salvaste, te salvaste, que no te busque ese 2 también, 5, loco, tengo que ver como yo me salvo, porque todavía yo estoy en peligro, doble 2, ay, yo quiero un doble también, yo quiero ese 7, loco, un 4, 2, para adelante, un 4, 2, para adelante, que yo quiero, un 4, 2, para adelante, 5, 1, no, 5, 1, no, un 4, 2, para adelante, eso, loco, diablo, loco, son buenísimos estos dados, los dos piratas son buenos, un botón también le doble, a 5, a 5, ya, a 5, 6, mira, ahora me dan el 7, y la fusión rico es buena también, 5, yo no quiero 5 ahora, 5, 2, 5, 2, nivel 36, poner acá, se te da bien, un par de cervecitas, una sola, le gusta, ok, 3, aquí está, no, 4, mierda, pensé que se iba a 3 y era 4, no, pero loco, yo también, ahora no me dan un 1 a mí cuando viene a ver, al otro doble parche, ok, tal, uno como quiera, eso fue todo chicos, no, lo supieron que son buenos estos dados, no olviden suscribirse, darle like, atrever la campanita, compartir el video, ahí seremos cada día más, nos vemos en un próximo video, chao.